No solo disfrutar el deporte, sino que disfrutar el club. Es un club muy lindo, creció un montón últimamente y es lo hermoso del deporte también. Decías, no me hicieron tantas notas en un solo día, que bueno, es esto también. Cobras protagonismo, cobran protagonismo, el equipo lo hizo, lo demostró por un crecimiento que se veía partido a partido. Le preguntaba el otro día a Manu, digo, ¿sienten cómo van afirmándose cada partido? ¿Cada vez mejor, más sólido? Totalmente, totalmente. Soy la persona que por ahí se lleva todas las notas, todos los créditos, pero tenemos un grupo enorme, no solo de laburo de rugby, sino que también otro grupo de chicos que por ahí nos juegan y nos ayudan mucho con el tercer tiempo, las comidas, camisetas. Parece algo simple, pero es lo que nos hace fuerte, no es una sola unidad, todos nos sentimos parte. No entramos 15 a la cancha, entramos 30 o los que seamos y creo que eso es lo que nos hizo llegar hasta arriba, la constancia, la disciplina y el número de gente que es lo más importante de mantener. Primero estoy muy bien, estoy muy feliz. Hoy es un día hermoso que se presentó más que nada más allá en el sur, viste cómo están las condiciones. Para los dos equipos estaba muy lindo para jugar, así que para vivir la fiesta de mejor forma. Y sí, el Guille, como cualquier otro entrenador que tenemos o hemos tenido o ha dado una mano en varios años, yo creo que siempre se le toma el consejo. Una pequeña cosa, justo él juega de la misma posición que yo, jugaba, entonces tomo consejo, tomo referencias. Partidos pasados que las cosas, che, ¿por qué no salieron? Le pregunto y él te contesta de la mejor forma. Creo que cada formador del club es así, entonces eso nos deja, nos deja chocho. Bueno, hablás de que les da mucho el club, los exjugadores, técnicos, entrenadores. Ustedes ahora le dieron por un título, creo que cada uno ha pensado un poquito eso internamente por el aniversario, el año especial. Sí, por el 50 años queremos y queremos seguir dando todo. Obviamente nos queda un torneo más, ahora este torneo nos encantó terminarlo de esta forma, más allá del invicto y de todo, sino por la esencia del equipo que hicimos y el que seguimos haciendo. Construcción, ¿no? La construcción eterna, o sea, es una construcción eterna que queremos seguir teniendo y todo lo ha llegado, como te digo, gente que ayudó, gente de todo, todos siguen sumando al club. Tú te hubieses dado cuenta de la hinchada, estaban todos desde el más infantil hasta el más grande. Banderazo el jueves. Banderazo el jueves, nada, impecable, impecable, es mucho.